¿Estás jugando bastante en los tácticos durante la semana? Sí, así no es. Estamos corriendo algunos errores como en el partido pasado. Y bueno, hay que estar bien afinado para este partido. ¿Cómo se maneja la presión que seguramente va a haber bastante el día sábado porque van a jugar de local? No, tranquilo, tranquilo. Tenemos que estar tranquilos. Todos sabemos lo que tenemos que hacer dentro de la cancha. Cuando somos profesionales, creo que donde uno se ponga la camiseta de atlético de su depresión, entonces uno tiene que saber manejar eso. Y con calma, con calma creo que nos van a salir las cosas. El partido pasado ya mejoramos un montón de cosas y bueno, esperemos que en este partido podamos sumar a tres. La idea es manejar la pelota y lastimar en los momentos justos. Obviamente esa es la idea, es concretar los goles que podamos tener. En el partido pasado convertimos uno y tuvimos un desanguste ahí atrás y bueno, nos empataron el partido. Después tuvimos chance para ganarlo y no lo pudimos hacer, así que hay que ser inteligente en eso. Todas las chances que podamos crear hay que conquistar. ¿Cómo se adapta el plantel a la línea de tres que también juegan por momentos con la línea de tres? Muy bien, muy bien. Creo que es cuestión de trabajar, de ser responsable cada uno. Si el técnico pide línea de tres, línea de cuatro, línea de cinco, uno tiene que... Para eso trabajamos todos los días y hay que hacerlo bien. Es un rival que no viene bien y tampoco venía bien gimnasia Juju y no trataste de aprovechar eso también, la debilidad del rival. Sí, así mismo. Nosotros tampoco nos estábamos bien, para decir la verdad, pero bueno, mejoramos el partido pasado y con eso nos quedamos. Con lo positivo que fue, encontramos el toque de la pelota y también sumar de visitantes, eso es importante.